¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Nico y bien, como ya es costumbre en este canal y porque Suizho va a ser el desbloqueable de este mes, hoy les traigo la preview del personaje, donde vamos a ver, ojo, todas las cartas que utilizó en el anime y solo las que utilizó en el anime. ¿Por qué? Porque no conozco mucho fuera de Duel Links y del anime y porque acá vinimos a ver las buenas escenas del anime, pero también algunas curiosidades de este personaje. Sobre todo para aquellos que no han visto Go Rush, ni lo piensan ver, pero aún así juegan Duel Links y quieren un poquito de contexto. Así que anda por algo para comer y ponete cómodo porque ¡iniciamos! Pero antes de iniciar, les mando un abrazo enorme a los miembros del canal, que apoyan el contenido con platita, ñam ñam, que rico. Vos también te puedes unir al canal, uniéndote al canal y cuando te unas, vas a quedar bien unido. ¡Puta, qué ofertón! Empecemos entonces por algunas curiosidades de este personaje. Suizho Sir Belger es un antagonista del mundo de Yu-Gi-Oh, Go Rush y al igual que nuestro protagonista viene del cúmulo Silver Gear, un planeta que al parecer está en guerra. Ambos personajes tienen planeado terminar con esta guerra a través de los duelos Rush. Sin embargo, a diferencia de nuestro protagonista, que quiere utilizar los duelos Rush de una buena forma para terminar la guerra y unir los corazones de la gente, Suizho quiere utilizar los duelos Rush para aplastar a todos sus enemigos y lo va a hacer por cualquier medio posible. Suizho no solamente quiere utilizar los duelos Rush para acabar con la guerra, sino que también quiere usar la Tierra Dama. ¡Qué bueno! La Tierra Dama es algo así como una sustancia misteriosa que vos le pones a tus monstruos para que salgan de esa visión sólida y se transforme en un monstruo de verdad, que te puede hacer daño de verdad y te puede matar de verdad. Algo así como si fuera el poder psíquico de Aki, que si te agarraba el dragón de la rosa te hacía mierda. Bueno, lo mismo. Al igual que Yudias, Suizho también tiene su forma humana, siendo este el dueño de una panadería. Podría ser que veamos esta forma por el mundo de duelos, pero a la hora de jugar un duelo con este personaje se transforme en su forma verdadera y tengamos un duelo. Lo mismo que ocurre con Yudias. Las cartas de este personaje se dividen en tres. Por un lado tenemos Alvoid Berger, o en español Vacío Belger, que son todos monstruos de tipo galaxia de oscuridad, entre los cuales se encuentra el monstruo insignia del personaje, Requiem, que lo vamos a ver más adelante en el video. Por otro lado, cuenta con cartas Dark Mother, que también comparten la característica de ser monstruos galaxia de oscuridad. Y por otro otro lado, tiene cartas Dark Hall, contando no solamente con la icónica carta mágica, sino que también con otro tipo de cartas mágicas, monstruos y monstruos de fusión que giran alrededor de esta carta. Le hacen soporte, que también vamos a ir viendo a lo largo del video. Y acá entre nosotros, me decepcionaría bastante no ver esta carta con la llegada de este personaje Advan Link. Aunque, bueno, yo sé que es una carta que está rotísima. Como dato curioso, pero ya del Seiju de este personaje, o sea, de Eguchi Takuya, es que, bueno, es una voz entrañable. Es una voz que realmente se ha escuchado a lo largo de muchos animes. Como por ejemplo, es la voz del rubio espía en Spyport Family. También presta su voz para Julius del anime de ReZero, que está en emisión a temporada 3 en este momento. Y entre otras curiosidades, hace la voz del pibe de Dangarompa 3, que si come dulce, se muere. Y bueno, le dieron un dulce y se murió. Lo siento, sentí una poderosa necesidad de meter Dangarompa en algún video. Y justo, justo, justo da la casualidad que puedo hacerlo. Bien, por el momento es todo lo que voy a decir de este personaje. Seguramente, el mes que viene les traiga el resumen de la primera temporada de Go Rush. Y ahí, bueno, vamos a poder ver un poco más a fondo la historia de Suizho. Habiendo dicho todo esto, creo que ya podemos empezar a ver las cartas que utilizó este personaje en el anime. Y para eso, los voy a dejar al cuidado de Nicotron. Hola muchachos, soy Nicotron2000. Y antes de empezar, cabe destacar, que el anime de Yujiyo, Go Rush, sigue en emisión. Por lo tanto, si bien vamos a ver todas las cartas, realmente no serán todas las cartas. Primero, porque solo vamos a ver las que utilizó en el anime. Y segundo, porque el anime aún no termina. Eso tiene sentido para mí. Vacíos locos, el pibe del escudo. Monstruo normal, de nivel 1. Un pibe, que se defiende, con 1500. Vacíos locos, el pibe que se hace bolita. Monstruo de efecto, de nivel 7. Requisito, esta carta en modo de ataque, se cambia, a modo de defensa. Efecto, el atrevido de tu adversario, se come, 500 de daño de efecto. Luego, si tú tienes, un monstruo de nivel 8, en tu lado del campo. Puedes cambiar la posición de batalla, de una carta en el campo. Esto quiere decir, que puede seleccionarse a sí mismo, para pasarse a modo de ataque, y darle sus buenas pataditas al rival. Aunque, cabe destacar, que su defensa, está bien potente. Vacíos locos, el pulpito feliz. Monstruo normal, de nivel 4. Un pulpito feliz, que tiene 1500 de ataque. Vacíos locos, el caballo volador no identificado. Monstruo normal, de nivel 4. Un caballo volador, no identificado, que surca los cielos, en busca de, el atrevido de tu adversario. Para meterle esos buenos 1600 de ataque, por donde no le da el sol. Vacíos locos, el explota lucecitas. Monstruo de efecto, de nivel 2. Requisito, tener un monstruo, de nivel 7 o mayor, en tu lado del campo. Y sacrificar esta carta. Efecto, un monstruo de luz, que sea de nivel 6, o menor, en el campo del adversario, explota bien explotado. Y luego, por si las dudas, le metes unos ricos, 300 de daño por efecto. Lastima que, en este momento, los monstruos de luz, que están en el meta, tienen todos demasiado nivel para esta carta. Vacíos locos, tranquilo pa, que yo te cuido. Monstruo de efecto, de nivel 3. Requisito, regresar, del cementerio al deck. 3 monstruos, de tipo galaxia, que sean de oscuridad. Efecto, por este turno, este pibe, se pone la camiseta, y es tratado como 2 tributos, para la invocación, de un monstruo de tipo galaxia, que sea de oscuridad. En mi opinión, una carta muy buena. Bien, me toca a mi. Voidverge Requiem, el monstruo insignia de este personaje, y es tan monstruo, y tan insignia, que a lo largo de la serie, se fusiona con todo lo que se puede fusionar. Realmente es el MVP de su deck, y es el monstruo que se espera, tenga la animación de invocación, dentro de Dunlinks. El Requiem, es un monstruo de nivel 8, cuyo requisito es, enviar 3 cartas, del tope de tu deck, al cementerio. Para entonces, ganar 300 de ataque, por cada monstruo de oscuridad, que vos tengas, en tu lado del campo. Como este monstruo, es de oscuridad, mínimo, va a tener 300 de ataque extra, y como máximo, se va a aumentar 900. Pero, adicionalmente, si el atrevido de tu adversario, tiene un monstruo de luz, en su lado del campo, este monstruo, va a ganar, 600 de ataque adicional. Haciendo que, bueno, en la situación más óptima, para este efecto, aumente su ataque, en 1500. La delincuencia está terrible, ya ni las manos están seguras. Carta de trampa tramposa. Requisito, cuando el atrevido de tu adversario, invoca un monstruo. Y tus únicos monstruos cara arriba, son monstruos de tipo galaxia, de oscuridad. Efecto, descarta de forma aleatoria, una carta de la mano del adversario, al cementerio. Pero, un gran descarte, conlleva una gran responsabilidad. Así que, si el atrevido de tu adversario, tenía dos, o más cartas en su mano, puede robar una carta. Una buena carta, sobre todo, si estás jugando contra un atrevido, que esté juntando, piezas de una máxima. Centrémonos, únicamente en la carta de la izquierda. El mago, lo hizo de nuevo, carta de magia normal. Requisito, mostrarle un monstruo, que tengas en tu mano, al atrevido de tu adversario. Efecto, por el resto del turno, los atributos de hasta 3 monstruos del adversario, pasan a ser el mismo atributo que el monstruo mostrado. En este momento, dentro del juego, el pajarito loco de la luz, podría sacarle bastante provecho. Pegándose, tremendo viaje astral, carta de magia normal. Requisito, tener un monstruo de tipo galaxia, de osculidad, en tu cementerio. Y además, descartar, una carta. Efecto, agrega un monstruo de tipo galaxia, de osculidad, desde tu cementerio a tu mano. Efecto, destruye un monstruo en tu lado del campo. Para entonces, destruir, un monstruo que controle, el atrevido de tu adversario. Que tenga el mismo nivel, al monstruo destruido. Como nota aparte, que hermoso el arte de esta carta, tiene como una paz, pero a la vez, muestra que ya valió berenjena. Vacíos locos, el monstruo tiburón, que tiene una espada fachera, y un escudo fachero, pero está en calidad 4K. Monstruo de efecto, de nivel 3. Requisito, que exista otro monstruo de tipo galaxia, en tu lado del campo, durante el turno que invocaste esta carta, de modo normal. Y cambiar esta carta, a modo de defensa. Efecto, aumenta su defensa, en 1300. Por lo tanto, sería un monstruo de nivel 3, con 2600 de defensa. Nada mal muchacho. El vacío que estaba lleno, lleno de muros. Carta de trampa, normal. Requisito, que el atrevido de tu adversario, declare un ataque, seleccionando a un monstruo galaxia, que controles, y que esté, cara arriba, en modo de defensa. Efecto, todos los monstruo de tipo galaxia, que controles, en este momento. Ganan 500 de defensa, por cada monstruo de tipo galaxia, que tengas, cara arriba. Es un muro simple, pero impenetrable. Vacíos locos, una bolita oscura y misteriosa. Monstruo de efecto, de nivel 5. Requisito, durante el turno, que invocaste de modo normal, esta carta. Efecto, invoca un monstruo de tipo galaxia, que sea de nivel 4, y que sea de seguridad, desde tu cementerio, al campo de modo especial. ¡Advance Shokan! ¡Void Bergl, Elysium! Bien, me toca a mí. Void Bergl, Elysium. Monstruo de efecto, de nivel 8. Para activar su efecto, tenés que descartar una carta desde tu mano. Entonces, podés seleccionar un monstruo que controle el atrevido de tu adversario, y cambiarlo, cara abajo, a modo de defensa. Entonces, esta carta va a ganar 500 de ataque. Pero además, si la carta que descartaste para activar este efecto, era un monstruo, por el resto del turno, esta carta no puede ser destruida por efectos de cartas trampa. Un muy buen monstruo, para cuando venga, en el formato Rush, las cartas mágicas de equipo. Bueno, es hora de hacer, un easy tutorial, de cómo funcionan las cartas mágicas de equipo, en los duelos Rush. Paso, 1. Agarras la carta de equipo. Paso, 2. La equipas a un monstruo, donde se pueda equipar. Paso, 3. Reírse épicamente, y hacer yo-yo poses. Así de fácil. Sí. Gracias por venir a este easy tutorial, no olvides suscribirte, darle me gusta, compartir, tomar agua, y salir a caminar. Un besito en la colacha, y hasta pronto. Pero para boludo, ¿a dónde vas? No vamos ni a la mitad del video. A cierto, me distraje. Equipos locos, la espada meteorito refachera facherita. Carta mágica, de equipo. Solo se puede equipar, a un monstruo de atributo oscuridad, que sea de tipo galaxia. Efecto, el monstruo equipado, gana 400 de ataque. Además, si ataca a un monstruo en modo de defensa, le hace ese rico y suculento, daño de penetración. Vacíos locos, el pibe que traía cositas. Monstruo de efecto, de nivel 4. Requisito, haber invocado este turno, a esta carta. Y además, que en el campo exista, otro monstruo de atributo oscuridad. Efecto, envía el tope de tu deck al cementerio. Si la carta enviada es un monstruo, puedes agregar, desde tu cementerio a tu mano. Un monstruo de tipo galaxia, de nivel 8. Es un buen soporte, para recuperar al monstruo insignia. Equipos locos, garritas de lobesno, refacheras facheritas. Carta mágica, de equipo. Se equipa, a un monstruo de tipo galaxia. Efecto, el monstruo equipado, gana 200 de ataque y de defensa. Además, si el monstruo es de atributo oscuridad, no puede ser destruido, por las cartas trampa, del atrevido de tu adversario. Y si ataca a un monstruo en modo de defensa, aplica daño de penetración penetrante. Parece que, a este personaje, le encanta hacer daño de penetración penetrante. No estaba muerto, estaba en una fiesta loca. Carta de trampa, normal. Requisito, que el atrevido de tu adversario, ataque y destruya, a un monstruo de tipo galaxia, con 1500 de ataque o más, en tu lado del campo. Efecto, invoca entonces, un monstruo de tipo galaxia, que sea de oscuridad, desde el cementerio al campo de modo especial, en modo de ataque. Pero, le da una resaca, por andar en una fiesta loca, y regresa con 500 de ataque menos. El pibe que recupera la fusión, monstruo de efecto, de nivel 1. Requisito, que hayas invocado esta carta, durante este turno. Y además, barajar 3 monstruos de oscuridad, de tipo galaxia, desde tu cementerio, a tu deck. Efecto, como lo dice su nombre, agrega a la carta mágica, fusión, desde tu cementerio, a tu mano. Y además, fusión. ¡Ah! ¡Másate! Tome un monstruo de fusión, fusión de fusión. ¡Boido Belga Apocalipsis! Boido Belga Apocalipsis, monstruo de fusión de nivel 9. Se trae con un caballo volador, no identificado, y al pibe que te trae la fusión. Para activar su efecto, tenés que descartar una carta de tu mano. Y el efecto es, que durante este turno, ganan 1000 de ataque. Pero además, por el resto del turno, no puede ser destruido por efectos de cartas. Y además, como si todo eso fuera poco, si activaste el primer efecto, y este turno es el turno donde la invocaste de modo especial. Esta carta, te permite, agregarte, desde tu cementerio, a tu mano, la carta mágica Dark Hall. Sí, así como lo escuchas, te puede agregar, una poderosísima carta mágica, desde tu cementerio, a tu mano. Para que la puedas volver a utilizar. Vacíos locos, el más vacío de todos. Carta de magia, normal. Bueno, esta carta no necesita presentación. Carta legendaria, que al ser activada, destruye todos los monstruos, en ambos lados del campo. Y aquí entre nosotros, realmente esperamos que venga dentro del juego, con la llegada de este personaje. Como este monstruo, por su propio efecto, no va a poder ser destruido por efectos de cartas, Dark Hall no le hace nada. ¡Vacíos locos, el pibe con el palo destructor de duelistas felices! Monstruo de efecto, de nivel 8. Requisito, que el atrevido de tu adversario, tenga dos o más monstruos, en su lado del campo. Efecto, envía tres cartas, del tope de tu deck, al cementerio. Si entre las cartas enviadas, se encuentra un monstruo galaxia, de atributo oscuridad. Gana una cantidad de ataques adicionales, igual a la cantidad de monstruos galaxia, enviados al cementerio, por el efecto de esta carta. Además, si entre las cartas enviadas, se encuentran tres monstruos galaxia, de oscuridad, el efecto anteriormente mencionado, se convierte entonces en... Destruye todos los monstruos, que controle el atrevido de tu adversario, y que sean de nivel 8 o menor. Un efecto bastante abrumador. Bueno, las siguientes dos cartas, son cartas, que fueron enviadas, desde el deck, al cementerio. Para activar, el efecto de esta carta. Y que solo se vieron en el anime, en ese momento. Pero al verlas, sabemos, que son parte del deck, de este personaje. Siendo la primera, el pistola loca, del vacío, monstruo de efecto, de nivel 4. Requisito, revelar, al atrevido de tu adversario, un monstruo de tipo galaxia, que sea de nivel 7 o mayor, que tengas en tu mano. Efecto, le aplicas, unos ricos, 200 de daño de efecto, multiplicado por el número de monstruos, que el controle en este momento. Luego, puedes hacer, que un monstruo, que tenga el atrevido de tu adversario, cambie su atributo, al atributo luz, hasta el final del turno. Y la segunda carta es, la medusa dinosaurio enorme y misteriosa. Monstruo de efecto, de nivel 4. Requisito, tener un monstruo, de tipo galaxia, de nivel 7 o mayor, en tu lado del campo. Efecto, invoca de modo especial, una segunda copia de esta carta, desde tu cementerio. Una carta interesante, para hacer spam, de tributos altos. Equipos locos, tranquilo pa, que yo te cuido. Carta mágica, de equipo. Solo se puede equipar, a un monstruo galaxia, de oscuridad. Efecto, aumenta el ataque, del monstruo equipado, en unos ricos y sabrosos, 800 puntos. Además, el monstruo no podrá ser destruido, por efectos de cartas mágicas. Indirectamente te dice que juegues tu agujero sabroso, sin problemas. Dile, no mi fiela, al atrevido de tu adversario. Carta de trampa, tramposa. Requisito, cuando el atrevido de tu adversario, declara un ataque, a un monstruo o galaxia, de atributo oscuridad, que tu controles. Envía una carta mágica, o de trampa, desde tu mano al cementerio. Efecto, por el resto del turno, el monstruo que está siendo atacado, no podrá ser destruido en batalla. Además, si la carta enviada al cementerio, para activar esta trampa, fue una carta mágica de equipo, gana el siguiente efecto. Destruye todos los monstruos, que controle, el atrevido de tu adversario, en este momento, y que estén en modo de ataque. Una carta brutal, y bastante desmedida, de hecho, que carta tan cochina. ¡Fusion! ¡Kami Kami no Ikuta! ¡Boindover Girl Gigantomaquia! Boindover Girl Gigantomaquia, monstruo de fusión de nivel 9. Se trae con Requiem, el boss monster, pero también se trae con el pibe golpeador de duelistas felices. El requisito es descartar una carta, y el efecto te permite destruir una carta mágica o trampa que controle el atrevido de tu adversario, pero además va a ganar 500 de ataque, y como si todo eso fuera poco, durante este turno puede atacar dos veces. Una muy buena carta, pero que al fusionarse con dos monstruos que ya de por sí requieren dos tributos, y... está un poquito difícil sacarlo. Todo gira, alrededor del vacío. Carta de trampa, normal. Requisito, que el atrevido de tu adversario, invoque un monstruo de modo normal, o especial. Efecto, selecciona a tu monstruo de tipo galaxia, de atributo oscuridad, que controles. En este momento, gana ataque, igual al ataque, del monstruo invocado. Y por el resto del turno, el monstruo invocado, solo podrá atacar, al monstruo de tipo galaxia, que seleccionaste con el efecto de esta carta. Un gusanito galáctico, y misterioso, monstruo de efecto, de nivel 1. Efecto, te permite enviar cartas, del tope de tu deck, al cementerio. Igual a la cantidad, de los monstruos galaxia, que controles. ¿Por qué? No hay por qué. Vacíos locos, chiquito pero juguetón. Monstruo de efecto, de nivel 2. Requisito, enviar un monstruo de tipo galaxia, que sea de nivel 7 o menor, desde tu campo al cementerio. Efecto, agrega desde tu cementerio, a tu mano, a papito requiem, o al pibe golpeador de duelistas felices. Si usaste el primer efecto, también puedes elegir una carta cara arriba, en tu lado del campo. Este turno, esa carta no puede ser destruida por efectos. Por carta, me refiero a cualquier carta. De más está decir, que esta carta, pareciera ser, una especie de soporte, para acelerar la llegada, de esta carta de fusión. Equipos locos, la supernova protectora. Carta mágica, de equipo. Se equipa, a un monstruo de tipo galaxia. Efecto, el monstruo equipado, gana ataque, igual a la cantidad de cartas de magia y trampa, que tengas en tu lado del campo, multiplicado por 100. Por lo tanto, mínimo va a ganar 100 de ataque. Además, mientras esta carta esté cara arriba en el campo, las cartas de magia y trampa, que controles, no pueden ser destruidas, por los efectos, del atrevido de tu adversario. ¡Vacíos locos, el compa que te echa una mano! Monstruo de efecto, de nivel 4. Requisito, cambiar la posición de batalla, de esta carta. Efecto, selecciona un monstruo galaxia, de oscuridad, que esté equipado con una carta mágica. Hasta el final del turno, ese monstruo equipado, gana 1000 puntos de ataque. Este si es un buen compa. El brazo, de las mil pajas, carta de trampa, milenaria. Requisito, que un monstruo galaxia, sea destruido, por culpa del atrevido de tu adversario. Efecto, invoca de modo especial, desde tu cementerio al campo, un monstruo de tipo galaxia, que sea de oscuridad, en modo de ataque. Luego de eso, te pones muy atrevido con tu adversario, y le metes la mano en el cementerio, le agarras una carta, y se la barajas al deck. A ver si así aprende, a no ser atrevido. A bueno, que pesado que es Requiem, pasa regresando a cada rato, carta de trampa normal. Requisito, que el atrevido de tu adversario, tenga la grandiosa idea, de atacar a Papu Requiem, cuando sus puntos de vida, son 2500 o más, que los tuyos. A bueno, super especifico. Efecto, niega el ataque. Y como un gran requisito, conlleva una gran responsabilidad. Luego de negar el ataque, le haces daño a los puntos de vida, igual al ataque del monstruo, que se atrevió, a atacar a Papu Requiem. Esta carta está buena, porque causa muchísimo daño de efecto. Ya que, para atacar a Papu Requiem, debe tener más de 2500 de ataque. Vacíos Locos, el que se sacrifica por el equipo. Monstruo de Efecto, de nivel 2. Requisito, sacrificarse por el equipo, enviándose desde el campo, al cementerio. Efecto, envía el tope de tu deck, al cementerio. Luego, puedes agregar, monstruos de tipo galaxia, que sean de oscuridad, desde tu cementerio a tu mano. Igual a la cantidad de monstruos, de nivel 7 o mayor, que estén sobre el campo, en este momento. Si bien es algo situacional, es muy buena carta. Vacíos Locos, el chorizo colorado. Monstruo de Efecto, de nivel 8. Requisito, que sea el turno, en el que invocaste esta carta. Efecto, se saca, y pone, el chorizo sobre la mesa. Y destruye a todos los monstruos, normales, que controle el atrevido de tu adversario. No importa si son de nivel bajo, o de nivel alto, no le importa nada. A raíz de esto, va a ganar 300 de ataque, por cada monstruo destruido, hasta el final de este turno. Pero, un gran chorizo, conlleva una gran responsabilidad. Por lo que, este turno, solo podrás atacar, con esta carta. Como dato curioso, en el anime, esta carta solo es utilizada, como coste de otro efecto. Si, tremenda pedazo de carta, y la usa para el descarte. Voy darme, Heavenstar. ¡Odore! ¡Voidarve, Heavenstar! Voy darme, Heavenstar. Una carta, que si bien utiliza a Suillo, en uno de sus duelos. En realidad, esta carta es, el monstruo insignia, de una de sus secuaces. Dinowa Belger. Otro personaje, que viene del cúmulo Belger. Y, que bueno, hay una disputa de waifus, ahí, por nuestro papucho Suillo. Que en la serie, anda basadísimo, y eso atrae a muchas waifus. Obviamente, se pelean por él. Pero bueno, eso es, una historia para otro día. Para activar el efecto de este monstruo, se necesita descartar, un monstruo desde tu mano, al cementerio, que no sea de atributo fuego. Para luego, regresar, una carta mágica, desde tu cementerio al deck. Barajarlo, y robar una carta. ¡Fusion! ¡Vacíos locos! Pandora, la que te rompe la cola. Monstruo de fusión, de nivel 9. Se trae, con el caballo volador no identificado, y la estrellita, donde estás. Requisito, tirar una carta, desde tu mano al cementerio. Efecto, esta carta gana, 1000 de ataque, hasta el final del turno. Luego de esto, puedes hacer, que un monstruo en cualquier lado del campo, se convierta, en un monstruo del atributo que tú quieras, hasta el final del turno de tu adversario. Luego de eso, el toque final. Puedes regresar, desde tu cementerio a tu mano, la carta tampa. Rayo Homo Sapiens, que te lava la cabeza. El rayo Homo Sapiens, que te lava la cabeza. Carta de trampa, dudosa. Requisito, que el atrevido de tu adversario, invoque de modo normal, un monstruo con el mismo atributo, al de un monstruo que tú controlas. Por eso mismo, el efecto de esta carta, acomoda atributos. Efecto, toma el control del monstruo invocado. Si, como escuchaste, el monstruo de tu adversario, ahora es tuyo. Tengan cuidado, con esos rayos arco iris, son peligrosos. Equipos locos, el palo golpeador de duelistas atrevidos. Carta mágica, de equipo. Se puede equipar, a un monstruo o galaxia. Efecto, cuando el monstruo o equipado, declara un ataque, el atrevido de tu adversario, no puede activar cartas de trampa. Además, si tu oponente, controla un monstruo, con el mismo atributo al del monstruo o equipado. El monstruo o equipado, gana mil puntos de ataque. ¡Voidvenger Chaos Machia! Voidvenger Chaos Machia. Monstruo de fusión de nivel 9. Que se trae con un monstruo de oscuridad, que sea de nivel 8 o mayor. Y, obviamente, Requiem. Como dato curioso, en el anime, para traer esta carta, Suizho utiliza al monstruo insignia de Panzer Ryugu, el antagonista del quinto arco. Para activar el efecto de esta pedazo de carta, necesitas regresar dos monstruos de oscuridad, que sean de tipos diferentes, desde tu cementerio a tu deck. Y el efecto, que podes regresar dos cartas, cara arriba, que controle el atrevido de tu adversario, desde su lado del campo, a su deck. Una pedazo de carta, y un efecto brutal. Sin embargo, como dato curioso, no podes activar el efecto de esta carta, si utilizas en tu deck, únicamente, monstruos de tipo galaxia. Equipos locos, el pincha colas 3000. Carta mágica, de equipo. Requisito, para activarla, debes barajar, un monstruo de oscuridad, desde tu cementerio a tu deck. Para entonces, equipar esta carta, a un monstruo de oscuridad que controles. Efecto, el monstruo equipado, gana 100 de ataque, multiplicado, por la cantidad de monstruos de oscuridad, en tu cementerio. Pero el monstruo equipado, sufre una embolia. Y no podrá atacar, a los monstruos que tengan, un nivel igual, o mayor, que su propio nivel. El arte, en el anime, está muy bueno, pero la carta, no tanto. Vacíos locos, si ella se porta mal, dale latigazo. Requisito, regresar monstruos normales, desde tu cementerio, al tope de tu deck. Todos ellos, del mismo nivel. Igual a la cantidad de monstruos, que controle, el atrevido de tu adversario. Efecto, todos los monstruos, que controle tu oponente. En este momento, pierden ataque, igual al nivel, de uno de los monstruos, que fueron regresados, al tope de tu deck, por 100. Si los monstruos regresados, eran de nivel 4. Pierden 400 de ataque. Vacíos locos, acumulador de poder poderoso, carta de magia, normal. Requisito, envía cartas al cementerio, desde tu mano. Igual a la cantidad de cartas, cara arriba, que controle tu oponente. Pero entre las cartas enviadas al cementerio, debe haber un monstruo de tipo galaxia, que sea de oscuridad. Efecto, roba cartas, igual a la cantidad de cartas enviadas al cementerio, por este efecto. Una carta, bastante interesante. Equipos locos, 2, para más placer. Carta mágica, de equipo. Requisito, solo se puede equipar, a un monstruo, que sea de tipo galaxia, de atributo oscuridad, de nivel 7 o mayor. Al mismo tiempo, el atrevido de tu adversario, debe tener, un monstruo cara abajo. Efecto, el monstruo equipado, se pone en modo sexo, y puede atacar dos veces. Fusión está, fusiones desde el cementerio. Carta de magia, magicosa. Requisito, baraja, un monstruo de tipo galaxia, que sea normal, desde tu mano, al deck. Efecto, fusionar, de forma bien fusionada, un monstruo de fusión, de tipo galaxia. Para ello, debes barajar, desde tu cementerio, a tu deck, los materiales de fusión. Pero esos materiales de fusión, también deben ser de tipo galaxia, y de oscuridad. Como todo esto está bien loco. Durante este turno, solo el monstruo invocado, por el efecto de esta carta, podrá, declarar ataques. Aquí, quiero agregar, que con esta carta mágica, se soluciona el hecho, de que este personaje, para la gran mayoría de sus fusiones, necesite monstruos de niveles tan altos. ¡Vacíos locos, el kamikaze con una misión, monstruo de efecto, de nivel 1. Requisito, envía todos los monstruos, en tu lado del campo, al cementerio. Pero además, envía toda tu mano, al cementerio. Esperen un momento, esto es re loco, esto es otro nivel. Efecto, roba cartas, igual al número de cartas, enviadas, desde la mano al cementerio, por este efecto. Y si, se pone más raro. Por el resto del turno, luego de usar esta carta, no puedes invocar monstruos, de modo normal. Y tampoco puedes colocar monstruos, solo puedes invocar monstruos, de modo especial. Es raro, pero a la vez, maravilloso. Es algo, interesante. Te ayuda a perder más rápido. XD La paradoja, de activar semejante pedazo de carta. Carta de magia, paradójica. Requisito, se puede usar, en el turno que activaste, el agujero oscuro, como tu culo. Efecto, excava las tres primeras cartas, del tope de tu deck. Entonces, puedes agregar una de las cartas excavadas, a tu mano. Las demás cartas, se van hasta abajo del deck. Las secuelas, del agujero oscuro. Como tu culo. Carta de magia, oscura. Esta carta, se puede equipar, a un monstruo de tipo galaxia, que sea de oscuridad. Efecto, el monstruo equipado, no puede ser destruido, por efectos de cartas mágicas. Además, si agujero oscuro, como tu culo, está en el cementerio. El monstruo equipado, gana ataque, igual a su ataque original. Técnicamente, le dobla el ataque. En el vacío, matan el tiempo, jugando ajedrez. Carta de trampa, normal. Requisito, que una carta mágica, sea destruida, a causa del atrevido de tu adversario. Efecto, un monstruo de oscuridad, de tipo galaxia, gana ataque, igual a la cantidad de cartas mágicas, en tu cementerio, por 500. Entonces, si aplicaste el primer efecto, ganas puntos de vida, igual a la cantidad de cartas mágicas, en tu cementerio, por 100. Me pregunto, ¿cuántos de los que están mirando este vídeo, juegan ajedrez? Ahora me toca a mí, cortando la galaxia. Carta de trampa, normal. Requisito, que el atrevido de tu adversario, declare un ataque. Y efecto, destruir todas las cartas mágicas, cara arriba, que existan en el campo, en este momento. Por cada carta destruida, todos tus monstruos, van a ganar 1000 de ataque. Y además, los monstruos de tu adversario, están obligados a atacar, si pueden hacerlo. O sea, si están en modo ataque, tienen que atacar. Una carta brutal, sobre todo, cuando vengan las cartas mágicas de equipo, a Duel Links. Vacíos locos, la waifa que te deja sin defensas. Monstruo de efecto, de nivel 1. Requisito, regresar, desde tu cementerio a tu death, 3 monstruos de tipo galaxia, que sean de oscuridad. Pero entre esas 3 cartas regresadas, al menos un monstruo, debe ser, un monstruo normal. Efecto, destruye una carta, en la zona de magias y trampas, en el campo de tu adversario. Y envía esta carta, desde tu campo al cementerio. Si a causa de esto, destruiste una carta mágica, puedes aplicar un efecto adicional. Agrega, desde tu cementerio, a tu mano, la carta mágica. Tornadito, de colores místicos. Tornadito, de colores místicos. Carta de magia normal. Bueno, esta ya se la saben, ya está dentro del juego. Si controlas un monstruo, de tipo galaxia, le dices. Adiós basura. A una carta, en la zona de magias y trampas, que controle, el atrevido de tu adversario. ¡Volvido! 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 Voidvanger, Gehenna Magia. Un monstruo de fusión, que se trae con Papito Requiem y el Hecatomber. Para activar su efecto, necesitas descartar hasta dos cartas de tu mano. Y el efecto, entonces, nos dice que por cada carta enviada desde tu mano al cementerio, podes regresar desde el campo a la mano de tu adversario, cartas que estén cara abajo. Esto incluye tanto cartas mágicas y trampa, como monstruos. Pero adicionalmente, si para activar este efecto, enviaste dos cartas mágicas desde tu mano al cementerio, se aplica un brutal efecto adicional. Que nos dice que el atrevido de tu adversario, no va a poder activar cartas mágicas hasta tu próximo turno. Un efecto muy específico, pero muy muy brutal. Equipos locos, la faja que te cuida la espalda, carta mágica, de equipo. Se puede equipar, a un monstruo de tipo galaxia, y de atributo oscuridad. Efecto, si el monstruo equipado, ataca a un monstruo en modo de defensa. Le mete unos ricos daños de penetración, penetrante. Si el monstruo equipado, con esta carta, ataca, y el monstruo del adversario, no es destruido. Puedes destruir esta carta mágica, y el monstruo de tu adversario. Es una carta bastante buena, y algo rencorosa. El que se mete con Requiem, la paga caro. Carta de trampa, carísima. Requisito, que el atrevido de tu adversario, tenga la magnífica idea, de declarar un ataque. A un monstruo de tipo galaxia, de oscuridad, que tu controles. Efecto, el monstruo que tu controlas, no será destruido en esta batalla. Y además, si el objetivo del ataque, era Papito Requiem. Agarrate la colacha. Porque Papito Requiem, va a ganar, unos ricos, y poderosos, 1000 puntos de ataque. Ya basta, con cartas de Papito Requiem. Carta de magia, normal. Requisito, si, adivinaste, tener a Papito Requiem, en tu lado del campo. O, en su defecto, tener un monstruo de fusión, de nivel 8 o mayor, que sea, de tipo galaxia. Efecto, envía 5 cartas, del tope de tu death, al cementerio. Para luego, agregar, un monstruo normal, desde tu cementerio, a tu mano. Ya basta de tantas cartas Requiem. Un satélite, malvado, y misterioso. Monstruo normal, de nivel 1. Si, es un monstruo muy misterioso, y muy satélite. Contacto Dark Matter Voyager. Contacto Fusion. ¡Vale! ¡Hankoku no Hatenito! ¡Meguri a Ishiya! ¡Kuchihate si tuamono no chikai! ¡Dark Matter Requiem! Bueno, para los que no hayan visto este video, les voy a explicar un poco cómo funciona la fusión de contacto en los duelos Rash. Cuando una carta y otra carta se quieren mucho, y no pueden esperar a que tengas la fusión, usan la fusión de contacto. Lo cual requiere que simplemente tengas los dos monstruos en tu lado del campo. La fusión de contacto que nos ofrece Suillo es Dark Matter Requiem. Un monstruo de contacto que se trae, obviamente, con Papito Requiem, y el satélite malvado y misterioso. Para activar su efecto, tiene que ser el turno en que la hayas invocado de modo especial. Y el efecto nos dice que puedes seleccionar un monstruo cara arriba en el campo de tu adversario, y tirarlo a defensa boca abajo. En ese momento, este monstruo va a ganar 1300 de ataque. Y por el resto del turno, cuando ataque a un monstruo en modo de defensa, le va a hacer unos ricos y suculentos buenos daños de penetración penetrante. Camino de la madre oscura hacia la ricura. Carta mágica de campo. Requisito que exista en el campo un monstruo cara abajo. Efecto continuo, los monstruos en modo de defensa, pierden defensa, igual al número de monstruos de tipo galaxia, de atributo osculidad, que se encuentren, en ambos cementerios, por 200. En otras palabras, si tienes 5 monstruos galaxia, de atributo osculidad, en tu cementerio, ya perderían 1000 de defensa. Un gran efecto, en combinación, con otros efectos, que aplican daño de penetración, penetrante. Las fusiones, se empoderan. Carta de trampa, empoderante. Requisito, que el atrevido de tu adversario, invoque de forma atrevida, un monstruo. En ese momento, activa esta carta, y envía 3 cartas, del tope de tu death, al cementerio. Efecto, empoderar, a un monstruo de fusión, que controles. Ese monstruo, no podrá ser destruido en batalla, durante este turno. Luego, puedes tomar, hasta 2 monstruos, que estén en tu cementerio, y que estén listados en la carta de fusión, que se está empoderando. Agrega esos monstruos, desde el cementerio, a tu mano. Sin comentarios, xd. Respiración del satélite misterioso, segunda forma, ahora es personal. Monstruo de efecto, de nivel 5. Si el satélite, malvado, y misterioso, está en tu cementerio, puedes invocar esta carta, al campo, desde tu mano de modo especial. Requisito, envía esta carta, desde el campo al cementerio. Efecto, invoca, desde el cementerio, al campo de modo especial, hasta 2 satélites, malvados y misteriosos. Esta carta, es un gran soporte, para asegurar esas fusiones, de contacto. Contacto, fusion. Dark Matter Requiem Omega. Dark Matter Requiem Omega. La versión mamadísima, de Dark Matter Requiem. Se trae, con nuestro amigo Requiem, y, en satélite, en versión Omega. Y al igual, que su primera forma, este se trae, por fusión de contacto. Para activar el efecto de este monstruo, tiene que ser, durante el turno que fue invocado. Y el efecto, nos dice, que podes destruir, una carta cara arriba, y una carta cara abajo, que controle, el atrevido de tu adversario. Esto incluye, tanto, monstruos, como magias y trampas. Al igual que su primera forma, esta carta, va a ganar, 1300 de ataque. Pero, sin embargo, tiene una pequeña restricción. Por este turno, que activo este efecto, no puede atacar de forma directa. Y bueno, un gran efecto, conlleva una gran responsabilidad. Y bueno gente, hasta acá el video. No esperaba, que durara una hora. O sea, tiene más cartas que el protagonista, no jodamos. Increíble, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y si llegaron hasta el final del video, realmente, los quiero un montón. Como siempre les digo, hay un montón de videos de esta misma temática en el canal. Les voy a dejar la lista de reproducción acá arriba. No están todos los personajes. Pero por ahí, podes encontrar alguno que te gusta, ¿no? Con sus cartas, con sus escenas del anime, y sus curiosidades. Y todo lo rico que caracteriza estos videos. Como siempre, sin llegar hasta el final del video, sos una bestia, un crack. Un mastodonte, o una mastodonta. ¿Hay alguna mujer viendo estos videos? Por favor, comentenme ahí abajo, porque estoy soltero. No, mentira, me interesa en serio saber si hay mujeres que ven mis videos. Para invitarlas a salir, digo, por dato curioso, por dato curioso, obvio. Y sin nada más que agregar, un abrazo enorme. Cuídense, cuiden sus gemas, y hasta pronto. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Y hasta pronto. Gracias.